En el mundo, de los 7.200 millones de personas que habitan, solo 3 de cada 10 tienen acceso a Internet, y en México, en el 2018, todos sus sitios públicos contarán con Internet de banda ancha, esto luego de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en el marco de la instalación de la primera sesión de la Mesa de Coordinación para la implementación del programa México Conectado en Michoacán. Se dijo que serán 250.000 sitios los que contarán con Internet en el país, mismos que consistirán un 73% para el nivel educativo, 12% instituciones de salud, 8% para centros comunitarios y el resto para bibliotecas, oficinas de gobierno y espacios de esparcimiento. De acuerdo a Carmen Armenta, directora general de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, en los países desarrollados, el 80% de la población accede a la red. Con información de Lilian Martínez Avilés, voz María Selvarela.